Dicen que perdonar es olvidar, pero los caribeños aseguran firmemente que chivo que se devuelve se desnuca. Muchas personas cuando piden perdón también exigen la reconciliación. Sin embargo, vale la pena preguntarnos qué tan bueno, qué tan saludable es regresar con alguien que causó cierto daño en la relación de pareja. Esa noche desde el conocimiento científico de la psicología vamos a investigar qué sucede y sobre todo qué tan beneficioso podría ser el perdonar y regresar. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches mis queridos amigos, muchas gracias, gracias infinitas por estar nuevamente aquí en esta nueva entrega, bueno, en esta nueva temporada de Noche de Psicoterapia. Gracias a todos los que ya están atentos y sobre todo a todos los que ya se están integrando. Vamos a comenzar entonces con el tema de esta noche, un tema muy importante, un tema que siempre se va a presentar sobre todo en consulta. ¿Qué tan bueno es perdonar? Pero sobre todo, ¿qué tan bueno es regresar con aquella persona que hemos perdonado? ¿Acaso el perdón condiciona volver a convivir con esa persona? ¿Acaso el perdón obliga a regresar con aquella persona a quien le estamos otorgando ese beneficio del perdón? Para eso, señores, es necesario que podamos basarnos en los términos, porque no podemos imaginarnos qué podría ser perdonar, qué podría ser regresar con aquella persona. Perdonar no es otra cosa que liberar de una deuda, entregar completamente, olvidar un error, olvidar una falta. Cuando tú perdonas a una persona, la estás liberando de aquella deuda, deuda económica, de aquella deuda emocional que podría tener contigo. Es decir, tú ya no estás buscando que esa persona realice una reparación, tú ya no estás buscando la justicia. Tú dices, te perdono, por lo tanto yo te libero de aquellas expectativas que tenía de que tú me vayas a devolver aquello que me tenías en cuenta. Eso es perdonar. Es decir, si tú perdonas a una persona que fue tu pareja, ojo, la perdonas, la estás liberando de aquella deuda emocional, la estás liberando de aquella falta que ella hizo. Pero, ojo, ¿qué sería entonces regresar? Yo perdono, pero regresar es la acción de volver atrás. Entonces, yo me debería preguntar, ¿vale la pena volver a repetir la misma historia o volver a repetir con la misma persona una historia similar por el simple hecho de haberla liberado de una deuda? Porque aquí hay dos beneficios. Ojo, el primer beneficio es que tú ya no le cobras más. Es decir, tú ya no le vas a sacar en cara nada. Tú me debes tal cosa por aquel momento que compartimos. No, ya lo perdonaste. Pero el segundo paso sería un segundo beneficio volver a vivir una experiencia con aquella persona que tal vez no ha cambiado. Y eso vamos a irlo revisando porque muchas veces las personas cuando piden perdón imponen volver con la relación. Ponen esa condición como si de ellos dependiera. Ya por ahí hay un poquito de abuso. Mira, te fue ahí una vez, ok, perfecto, te pide perdón. Pero más allá de pedir el perdón, hay un capricho. Si tú me perdonas, tienes que regresar conmigo. Si nosotros prestamos atención a eso, probablemente nos damos cuenta que aquella persona no ha cambiado del todo. No está siendo humilde al momento de pedir perdón. Por lo tanto, perdonar no significa regresar con esa persona. Muchos por ahí dicen, es que perdonar es olvidar. El que perdona, olvida el daño. Eso no es real, señores. Porque el perdón va a liberar a la otra persona de que, uno, de tu posición de víctima y, dos, de la deuda que te tiene. Pero el perdón no genera amnesia. El hecho de que tú perdones no significa que se va a bloquear una parte en tu mente. Vas a hacer un proceso donde ya no vas a recordar nada de lo que te hizo y eso sería caer en la fantasía. Y muchas personas, cuando vuelven a la relación de pareja, luego de haber perdonado, creen que en el tiempo van a olvidar. Y no es así. No se olvida. Es más, aquellos errores, aquel daño fuerte que aquella persona realizó, no los vas a olvidar nunca. Tendrás que aprender a convivir con esa historia. Tal vez, si esa persona te traicionó, si esa persona te fue infiel y tú decides perdonar esa infidelidad, ¿tú crees que con ese perdón tú vas a sufrir de amnesia? ¿Tú crees que te vas a enlaunar y vas a decir, no recuerdo aquella infidelidad? No es así. Si tú perdonas, tendrás que convivir con esa historia para el resto de tu vida. Así que mucho cuidado, porque el perdón no va a modificar esa parte de la mente. Ahora, hay personas que están diseñadas así, de repente para convivir con esa historia. Pero hay personas que no. Hay personas que van a decir, no, yo no puedo vivir con ese recuerdo. Porque todos los días voy a estar pensando en eso y ese pensamiento me va a generar mucho sufrimiento. Entonces, aquellos que aspiren a olvidar con el acto del perdón deben recordar esta frase. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es decir, una persona que no reconozca que le hicieron daño, que no reconozca la falta grave que cometieron contra ella, está condenada a que le vuelvan a hacer lo mismo. Porque el perdón, escúcheme bien, sencillamente es liberar de aquella deuda. Pero también al perdonar, vamos a pasar por un proceso si es que se quiere volver con esa persona. No es que perdono y regreso. Hay elementos antes de volver con esa persona que vamos a considerar que es todo un proceso. Y vamos a ver cuántos de ustedes que quieren regresar con esa persona que van a perdonar, están dispuestos a pasar por ese proceso. Ahora, para perdonar debe haber existido algún daño. Es decir, tú no perdonas lo que estuvo bien. Oye, yo te perdono por haberme tratado bonito. No. Ahí viene el acto de conciencia. Yo te perdono por la infidelidad. Yo te perdono porque en aquel momento no me valoraste. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que a muchas personas les cuesta trabajo reconocer el daño que sus parejas le causaron. Porque el reconocer que estuvo con una persona maltratadora, que estuvo con una persona que la engañó, primero, ¿qué reflejaría en ella? Que no fue lo muy inteligente como para poder manejar esa situación. Y dos, si reconoce aquel daño tendría que tomar una decisión. Entonces, muchas personas para no tomar una decisión, muchas personas para no enfrentarse a esta realidad de que abusaron de la confianza, de que los tomaron por tontos, ¿qué hacen? Niegan o van a minimizar el daño. Entonces, muchos para perdonar dicen lo siguiente. Es que hay personas peores. Hay peores parejas. Hay parejas que hacen cosas peores a las que mi pareja me hizo. Eso es un autoengaño. Porque nada tiene que ver el resto de personas. Tú vas a perdonar de acuerdo a tus valores, a tu moralidad, de acuerdo a tus normas. Tú no vas a perdonar lo que todo el mundo perdona. Porque hay cosas perdonables y hay cosas imperdonables en la vida de cada uno. Entonces, tú no puedes basarte en esto. Pero, ¿qué ocurre cuando la persona, al momento de querer perdonar a la pareja, empieza a negar? Entendemos que la negación es señal de represión. Aquella persona que niega la realidad, aquella persona que está minimizando esa realidad, está utilizando ese mecanismo de defensa. La negación, ¿para qué? Para mantener lejos de su conciencia aquello que no quiere enfrentar. Es decir, no quiere mirar aquello que la perturba porque tendría que enfrentarlo. Entonces, niega. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que sin negar, es igual a reprimir, a guardar, a encapsular. ¿Qué está haciendo esa persona? Si la engañaron, si la maltrataron, ¿qué es lo que reprime? Reprime tristeza, reprime enojo, reprime frustración. ¿Y qué va a pasar más adelante? Recordemos este principio. Aquello que se reprime, sale con fuerza. Por lo tanto, si tú perdonas a través de la negación, es decir, sin haber hecho un duelo, en un próximo conflicto, va a salir aquello que tú habías reprimido. Y es importante. Por eso debemos saber bajo qué condiciones vamos a perdonar a la pareja. Si perdonamos a través de la aceptación, mirando la realidad, estoy consciente que esa persona me falló, estoy consciente que esa persona me hizo daño, vamos a hacer un buen proceso. Pero si negamos, no, no fue para tanto, todo el mundo se equivoca. Todo el mundo comete errores. Suena bonito, suena bonito, pero te estás engañando, estás reprimiendo, mucha tristeza y mucho enojo. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Si más adelante existe un nuevo problema, si más adelante esa persona te vuelve a fallar y tú reprimiste el enojo, ¿qué crees que vas a hacer con ese enojo más adelante? Cuando salga con fuerza, te vas a vengar. Te vas a vengar por lo que te hizo en ese momento y por lo que te hizo tiempo atrás. Por haber reprimido el enojo, por haber perdonado mediante la negación. Pero si tú perdonas reprimiendo, ocultando la tristeza, intentando ser valiente, minimizando el daño, ¿qué va a pasar en una segunda ruptura? Vas a vivir un duelo devastador, te vas a sumergir en una profunda depresión, porque la depresión es la falta de aceptación ante alguna pérdida. Entonces, en ese momento a futuro, cuando nuevamente te separes, sale esa tristeza reprimida. Y esa tristeza reprimida te hace mirar tu vida por completo. Y esa vida por completo que tuviste con esa persona, te dice que hace mucho tiempo, desde mucho antes de que lo perdonaras, que esa persona ya no te amaba. Y como no quieres aceptar esa realidad, comienzas a deprimirte. Por lo tanto, no hay que reprimir, vamos a perdonar con conciencia. Vamos a perdonar aceptando las emociones, aceptando la realidad, basándonos en un código personal, en normas personales, que es perdonable y que es imperdonable para nosotros. No es que la vecina sí perdonó, la vecina tiene su mundo. Tú no sabes qué infancia tuvo la vecina. No sabes cuál fue el problema en sí que tuvieron ellos. Ahora, perdonar, señores, por lo tanto, escúchame bien, perdonar es opcional. Tú decides si vas a perdonar o no, pero hacer el duelo es necesario. Bien, perdonar es voluntario. Tú ves si perdonas o no. Pero vivir el duelo por la pérdida de un amor, por la pérdida, se dice así, del objeto amado, es necesario. Ahora, mucha gente se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué el duelo? ¿No? ¿Por qué perdimos? Perdimos el amor, pero ¿realmente qué se murió? Pero a ti, en esa traición, se te murió el amor que tenías para esa persona. O sea, tú no lloras por esa persona. Lloras también por el amor que tenías para entregarle a esa persona, por ese amor que no fue correspondido, que se marchitó y se murió. Y por lo tanto, si tú no haces el duelo necesario, ese duelo no resuelto, va a generar una fijación y vas a repetir todo el tiempo esa misma sensación, esa misma experiencia. Hablamos de un fantasma de amor. ¿Por qué? A ver, ¿qué dice la cultura popular? De alguien que muere, que no le hacen un velorio, un duelo y no lo entierran. Que está penando, que su alma no descansa. Mira, ¿a ti se te murió el amor? No hiciste el duelo, no hubo apoyo psicológico, no hubo contención emocional por parte de algún familiar. No, solito, solita tuviste que reparar tu vida. No hubo duelo. Ese amor no descansa en paz. Vamos a graficarlo de esa manera, para entenderlo. Entonces tú vuelves a amar, tú le vuelves a dar la oportunidad con el fantasma de un amor antiguo. ¿Y qué hacen los fantasmas? Generan terror y espanto. Y fíjate, si vuelves con esa persona, ¿acaso la relación ahora no ha sido de terror y espanto? Porque no eres tú en la actualidad quien está reconciliándose, volviendo con esa persona. No, es aquella persona, es aquel amor que murió hace mucho tiempo. Entonces, antes de perdonar, tú necesitas tiempo. Tú necesitas tiempo para vivir tu duelo. Por eso siempre recomendamos, si hay amor, perfecto, puede haber mucho amor. Pero cuando hay una herida, es necesario darse un tiempo. Es necesario vivir ese duelo. Despedir con conciencia al amor que tenías para esa persona. Porque si tú puedes despedir ese amor que tenías para esa persona en aquel momento, va a renacer un nuevo amor en ti. Porque darle la oportunidad a alguien, no puede ser con el llanto de un amor que ya existió hace mucho tiempo. Darle la oportunidad a una nueva relación tiene que ser con un nuevo amor que nace en ti. Entonces, tú no puedes regresar a lo mismo. Necesitas que el tiempo pase, ¿para qué? Para que tú y esa persona sean diferentes, se modifiquen con la experiencia. Pero sobre todo, para que en cada uno puedan hacer un nuevo amor. ¿A través de qué? A través del amor propio. Porque para amar a la otra persona, necesito amarme. Si no hay amor propio, yo no puedo amar a la otra persona. ¿Y cómo sé que tengo amor propio? Cuando puedo mirar mis fortalezas. Y a través de esas fortalezas, puedo encontrar razones para cuidarme, protegerme, respetarme. Para hacer lo mejor para mí. Entonces, deja que el tiempo pase, deja que la experiencia te haga una persona diferente. Pero si tú vas a correr por el desespero de aquel fantasma de amor. ¿Ustedes han visto las películas de terror? ¿Qué hacen los fantasmas? Están buscando al asesino. Están buscando a aquella persona que se llevó la herencia. ¿Qué hace tu amor? Están buscando a quien le rompió el corazón. Para resolver aquello que quedó pendiente. Entonces, el perdón es dar fin a ese proceso. El perdón también es culminar con ese proceso. Para amar con un amor nuevo, basado en el amor propio. Basado en esa autoestima. Pero si eso, si eso no se da, ¿qué ocurre? Si tú vuelves así rapidito a la relación de pareja. Ok, te perdono, no sé por qué te perdono, pero siento que te debo perdonar. Oye, ese sentir no es sensato. Debe ser objetivo. Si tú corres de esa manera, te sometes en una repetición patológica. Entonces, ¿qué sería esa repetición patológica? De por sí la vida es una constante repetición. Repetimos historias. Sobre todo en las relaciones disfuncionales, vamos a repetir experiencias de la infancia. Por eso hay un video que se llama En nombre del pasado, donde yo les digo que se hagan esta pregunta, si es que están en una relación disfuncional. ¿A qué persona del pasado, a qué persona de mi pasado, le estoy dedicando esta relación de pareja? ¿A qué persona de mi pasado le estoy dedicando este sufrimiento, esta tristeza? Sí, en la vida vamos repitiendo. ¿Para qué? Para resolver y continuar. A ver, si ustedes no entienden el programa, lo vuelven a ver, aprenden la lección y continúan al próximo programa. Ese tipo de repeticiones, que tiene un propósito, resolver, obtener una lección y luego continuar, se llama repetición sana. ¿Está basado en qué? En una pulsión de vida, en una fuerza por vivir, por existir. Pero cuando tú repites, vamos a decir, repites la relación y no hay algún propósito, tú no buscas resolver nada, tú no buscas aprender una lección. Sencillamente, repites, para vivir lo mismo, repites sin ningún propósito, se llama repetición patológica. Y esa repetición patológica es desgastante. Todo lo que se repite, sin ningún propósito, sin ningún alimento, sin ningún mantenimiento, se desgasta y como consecuencia muere. Repetición y muerte, esas fuerzas van juntas. Estas personas que perdonan sin objetividad, que perdonan por miedo, perdonan por necesidad, se condenan a qué? A una repetición patológica. ¿Y por qué patológica? Porque este tipo de repetición, este proceso de volver con esa persona, no permite que te adaptes a la realidad y por lo tanto no evolucionas. No te permite crecer, porque en esa relación, en esa repetición patológica, estás insistiendo porque esa persona cambie. Vuelves, no para ser feliz, sino para intentar cambiar a esa persona, y esa persona no va a cambiar porque tú se lo pidas. Esa persona va a cambiar cuando le dé la gana y punto. ¿Por qué es patológico? Porque afecta a tu entorno. Porque en esa repetición patológica, en esa muerte psicológica, en ese sufrimiento, tú no puedes ser un buen trabajador, tú no puedes ser un buen padre de familia, no le puedes dar la atención completa a tus hijos. Entonces, esta repetición, esta oportunidad, este regresar de forma patológica con aquella persona que te falló, está basada en una pulsión de muerte. Es decir, en una autodestrucción, un deseo inconsciente de autodestruirte. Porque de antemano sabes que vas a sufrir, de antemano sabes que hay muchas posibilidades de que esa persona te lastime nuevamente. Pero tú sabes por qué eliges repetir eso, porque no hay nada más para ti. Porque no sabes realmente qué hacer con tu vida, tus proyectos, tus metas llegaron hasta ahí. Mira, lo más importante en tu vida, tu autorealización, es estar con esa persona. Entonces, cuando se termina, sufres, te sientes en agonía, y para no estar en agonía, ¿qué haces? Repites y repites hasta desgastarte. Entonces, es necesario que las personas no se conviertan en tu meta. Ningún ser humano puede ser tu meta, ningún ser humano puede ser tu autorealización. No, necesitas proyectos personales. Necesitas proyectos que te generen satisfacción personal y sobre todo, que puedan aportar a la sociedad. Pero una relación disfuncional jamás va a aportar a la sociedad. Entonces, puedes perdonar, ¿sí?, con objetividad, aceptando, viviendo el duelo. Es necesario eso. Por otro lado, yo sé que tú quieres perdonar. Y tal vez una característica que tú tengas es que siempre perdonas. Y, ¿sabes por qué perdonas? Perdonas porque eres una persona noble, porque eres una persona de buen corazón. Pero escúchame lo siguiente. Tú no puedes pasar de ser una persona noble a convertirte en una persona tonta. Te lo repito. Tú no puedes pasar de ser una persona noble a convertirte en una persona tonta. ¿Por qué? Porque es muy diferente a que esa persona se haya aprovechado de ti y, tal vez, en su irresponsabilidad, haya querido tomar por tonto o por tonta. Eso es muy diferente a que tú voluntariamente cometas la tontería de volver con alguien que no te valora, de volver con alguien que no te respeta. Por lo tanto, tienes que conocer tus normas de vida para comenzar a respetarte. Tienes que saber hasta dónde la persona puede llegar. Y en qué momento tú le puedes decir, hasta aquí, no permito más. Porque cuando tú aprendes a respetarte, con pleno uso de tu moralidad, tú le puedes decir al otro, no más. Pero si tú eres el primero que se falta el respeto, es decir, si tú eres el primero que le falta el respeto a sus normas de vida, si tú eres un incumplido contigo, si tú dices que mañana vas a estudiar y no estudias, si tú dices que mañana vas a hacer deporte y no lo haces, si tú dices que mañana vas a trabajar y no lo haces, si tú no te respetas, si tú dices mañana como sano y no come sano, No, ¿cómo quieres que el resto de personas te respeten? Hay que tener moral para exigir ese respeto del otro. Porque créeme, que tal vez tus palabras mientan, ¿sí? Quiero que me respetes. Pero ¿qué dice tu conciencia? Dicen que los ojos reflejan la conciencia, tus gestos reflejan tu conciencia. Tú puedes decir con las palabras, merezco que me respeten. Pero ¿qué dicen tus facciones? ¿Qué dicen tus actos? Que tú no te respetas. Entonces, para hablar de este tema de perdonar y regresar, hay que tomar estos puntos en serio. Porque, ojo, más allá de la felicidad de aquella persona que vayamos a perdonar, se trata de tu vida. Se trata de lo que tú quieras hacer contigo durante el tiempo que estés en este mundo. Ahora, mis queridos amigos, en medio de ese pedir perdón y querer regresar, hay un punto importante que se llama oportunidad. Es decir, el que pide perdón, muchas veces exige una oportunidad. Por favor, quiero que me perdones. Pero también quiero regresar contigo. ¿Ah? ¿Tú quieres que yo te dé una oportunidad? Miren, ah, qué interesante. Yo te perdono, pero para que regreses a mi lado, yo debo darte una oportunidad. O para volver con tu pareja, la pareja debe darte una oportunidad. ¿Y qué es la oportunidad? La oportunidad es conceder un espacio de tiempo para que aquella persona pueda corregir o pueda demostrar algo. Miren, ah, la oportunidad es un tiempo, es un espacio que le damos a esa persona para que pueda corregir o demostrar algo. Pero muchas veces las personas cometen un error gravísimo al momento de dar la oportunidad. ¿Y cuál es ese error gravísimo? Que cuando le dan la oportunidad, no marcan el tiempo. El tiempo que tiene esa persona para corregir el daño o para demostrar lo contrario a lo que hizo. Entonces, ¿qué pasa, no? Muchas personas dicen, ok, te voy a dar la oportunidad de regresar. Ya le das la oportunidad de regresar, pero ¿qué va a corregir? ¿En cuánto tiempo lo tiene que corregir? ¿Qué cambio va a demostrar? ¿En cuánto tiempo te tiene que demostrar el cambio? Porque si tú no aclaras el tiempo que le vas a dar a esa persona para que demuestre aquello que tú quieres observar, eso es igualito aceptar a que alguien te diga, te prometo que te voy a pagar. Ah, ok, ok, sí, te voy a dar la oportunidad de que me pagues. No, pero ¿cuándo? ¿En cuánto tiempo te va a pagar? ¿En cuántas cuotas? Así que, señores, claridad al momento de dar la oportunidad. Sí, yo te perdono y te voy a dar una oportunidad. Yo voy a ver, en tantos meses, si realmente tú has cambiado. En tanto tiempo, yo voy a ver si realmente tú puedes resolver ese problema. Si tú puedes dejar aquella conducta. Hasta ahí, ¿estamos claros? Tú le vas a dar la oportunidad para que te demuestre algo en un tiempo determinado. Muy bien. Pero viene otra pregunta. ¿Realmente tú necesitas darle ese tiempo para que te demuestre algo? Tú necesitas ese tiempo para demostrarte a ti mismo, a ti misma, que puedes vivir sin esa persona. Es decir, es tu oportunidad porque antes de darle la oportunidad al otro te das la oportunidad a ti. ¿Se acuerdan del duelo? ¿Un tiempo para el duelo? Ok. Esa es tu oportunidad porque no solamente sanas las heridas, sino que en ese tiempo, en lugar de que el otro te demuestre algo corriendo, en desespero, tú te demuestras que puedes vivir sin esa persona. Te demuestras que tu soledad no te aterra. Te demuestras que eres capaz de hacer algo por ti. Entonces, esta oportunidad para el otro debe comenzar con una oportunidad para ti. Para conocerte y para saber qué es lo que vas a hacer con tu vida. Ahora, la oportunidad no se va a dar y esto sí hay que entenderlo. la oportunidad no se va a dar por cuánto implore, llore, se arrodille la otra persona. No. La oportunidad no se da por lo que el otro diga o haga. La oportunidad se da por merecimiento. si esta persona siempre fue una persona correcta, una persona responsable, si en el tiempo hay evidencias de que esta persona te amó, es decir, cumplió con esos filtros del amor, te cuidó, te respetó, te apoyó, te hizo sentir admirado o admirada, te dio protección. si fue una persona espectacular en esa relación de pareja y si consideras que ese error puede ser superado en el tiempo, es decir, que aprendas a convivir con esa historia, puedes considerar darle una oportunidad. Que sí se merece esa oportunidad. Ok, primero, sí podría convivir con esa historia y dos, que esa persona fue tan buena que vale la pena darle este tiempo para que corrija ese error. ¿Por qué? Miren, algo muy sencillo, los videojuegos nos enseñan eso. ¿Cómo así? Si tú eres un buen jugador, si realizas bien el juego en estos PlayStation, te has hecho merecedor de ganarte una vida extra. Ajá, esta persona se ganó una vida extra. ¿Cómo así? Cometió un error, se terminó, pero tiene, en base a sus actos en el tiempo, hizo tanto mérito que se va a considerar darle la oportunidad. pero esa oportunidad lleva condiciones, lleva tiempo sobre todo. Pero si esa persona te maltrató, te humilló, te fue infiel muchas veces, es decir, si en esa relación abundó lo malo por encima de lo bueno, esa persona no puede tener el privilegio de que tú le entregues, de que tú le regales esa oportunidad. porque si es una persona que te falló muchas veces, tú le estarías dando la oportunidad para que te vuelva a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la personalidad es predecible. Aquello que es constante, abundante en los actos de la persona es lo que va a seguir ocurriendo en el tiempo, a futuro. Si esta persona te traicionó una y otra vez, ¿qué podemos predecir? Que esta persona va a seguir traicionando. Entonces, darle la oportunidad es también darle la oportunidad a que te traicione nuevamente. Ojo, que podría cambiar esta persona que ha traicionado, sí, pero la pregunta aquí es, ¿esta persona se le ocurrió en algún momento decir, quiero cambiar, quiero buscar ayuda? ¿Me doy cuenta que me hice daño? ¿Me doy cuenta que te hice daño a ti y a la familia? ¿Me doy cuenta que te avergoncé? No, porque si solamente es un capricho, es una majadería que quiere estar contigo porque quiere, no ha cambiado ni va a cambiar. Observar entonces el acto de conciencia. Pide perdón y quiere regresar porque está consciente de qué. Bien, ojo, la oportunidad es por merecimiento. Sin embargo, aquí la cosa se pone interesante. Cuando vamos a dar la oportunidad, la persona está observando, ¿no? Si decidir darle o no la oportunidad. En ese momento aparece la duda y sobre todo aparece una duda patológica. Bien, para dar la oportunidad, la persona pasa por una duda y la duda patológica está relacionada ¿a qué? A una neurosis obsesiva. Está relacionada a episodios de ansiedad y obsesión. ¿Qué es dudar? Dudar viene de dos. Es decir, la persona está vacilando entre dos cosas. Tenemos dos elementos en la duda. La persona no sabe qué elegir aquí o allá. La persona no sabe si elegir al otro o a ella misma. Ok, tú estás dudando darle una oportunidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Que no sabes a quién elegir. Si elegir a esa persona o elegirte a ti mismo. Miren, la duda, la duda de por sí no es mala porque la duda nos hace ser creativos. La duda nos lleva a investigar, a obtener mayor conocimiento. siempre y cuando las respuestas a esas dudas se basen en nuestra investigación. Nosotros vamos obteniendo el material y vamos resolviendo las dudas. Pero la duda se convierte en la fuerza de la obsesión cuando nos paralizamos y estamos observando que la otra persona nos diga alguna realidad. ¿Saben por qué? Porque así esa persona te diga que te ama y que está arrepentida mientras tú no veas señales, acciones esa duda no desaparece y te obsesionas. Quieres descubrir más. Entonces la duda esta duda patológica en este proceso de perdonar y regresar a la relación de pareja aloja pues ese problema de decidir entre tú o la persona que te falló. ¿Y cuál sería este problema de esta duda en esta relación? Que tú ya sabes la verdad. Ojo, tú sabes la verdad pero no sabes qué hacer frente a esa verdad. Tú sabes que esa persona te hizo daño, tú sabes que esa persona te estafó, tú sabes que esa persona te lastimó, tú sabes que esa persona te traicionó pero no sabes qué hacer frente a esa realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que tendrás que decidir uno vivir en libertad sin esa persona. Si no sabes qué hacer con tu vida estás perdido. Es decir, es salir de la cárcel para ir a la nada. ¿Y la otra? Condenarte a repetir la misma historia una y otra vez. Entonces como no quieres tomar la decisión eso te angustia. Qué interesante elegirte. Ahora esta persona que duda espera ser elegida porque no se puede elegir por sí misma. Ojo si tuvieras el valor suficiente es decir si te valoraras lo suficiente tú te eliges. Estás esperando que el otro te elija, que el otro decida por ti. te voy a poner este ejemplo. ¿Sabes por qué tú no puedes en este proceso no sé si regresar con la persona que me lastimó o estar conmigo? ¿Sabes por qué tú no puedes volcar ese amor sobre ti? ¿Sabes por qué estás dudando en este momento? Escucha este ejemplo. si a ti te dan escoger a personas para formar un pequeño grupo de volei ¿a quiénes elegirías? A ver respóndeme ¿no? Hay un grupo de personas y entre ellas tú tienes que elegir algunas personas para formar un grupo de volei ¿a quiénes de esas personas vas a elegir? A las mejores ¿tú vas a elegir a las mejores? ¿tú sabes por qué en esta duda no te eliges? porque tú no te sientes la mejor o tú no te sientes el mejor tú no te sientes el mejor de tu vida por eso tú no te eliges y muchas veces piensas que el otro o la otra es mejor que tú ¿y sabes cómo se llama eso? baja autoestima porque todo el tiempo estás mirando tus debilidades lo que no tienes o lo que no puedes hacer entonces tú estás por ahí por favor elígeme quiero que practiques esto quiero que diariamente tú te elijas tú te elijas para conquistar tu día no permitas que otra persona te elija despierta con esa frase lo anotas lo pegas en tu pared hoy me elijo hoy me elijo para ser feliz hoy me elijo para conquistar mis sueños pero tienes que escapar de esa duda urgente tienes que elegirte a ti y después de elegirte a ti si esa persona es valiosa le puedes dar la oportunidad puedes formar un equipo con ti pero ¿por qué es necesario que salgas de esa duda? porque la duda paraliza la duda te mantiene en una pausa constante y esa duda al momento de paralizarte te sumerge en una zona de confort en una zona de confort donde todo el tiempo practicas la victimización y la queja donde todo se repite y todo se desgasta entonces es momento de que te muevas es momento que por encima de la tristeza del enojo tomes una decisión la duda es igual a estar paralizado ok resuelve la duda elígete elígete primero y lo que vayas a decidir debe llevarte a ganar no a perder porque si esta decisión te lleva a perder y tú estás consciente de eso tú te estás traicionando ojo tú te estás traicionando y si esa persona más adelante te traiciona no te quejes porque tú iniciaste este jueguito de la traición así que a decidir a decidir en ese momento ¿qué pasa también con esto de la duda? quien está dudando carece de un significado pero tampoco sabe qué significa el otro ah ok serás tú o seré yo ¿quiénes somos? ¿qué significado tenemos? es decir estás atrapado en esta duda entre dos objetos insignificantes con tus preguntas ¿quién soy? o ¿quién me dice que soy? ¿cuánto valor me puede dar esa persona? el problema de no tener un significado es decir de no tener esa autoestima hace que busques que el otro te entregue un significado ya pero escúchame bien lo que no tiene significado se llama insignificante ¿a qué estás tú? sin significado no tienes noción de quién eres necesitas un significado para ser para existir necesitas que alguien te dé un significado tú no tienes significado el otro no tiene significado son dos personas insignificantes para salvarte ¿qué haces? para recibir el significado lo vas a idealizar lo vas a magnificar lo elevas asumes que es una persona grandísima para que él ahora te dé a ti un significado para que él te dé la aprobación pero eso grandísimo que ves en aquella persona solo existe en tu mente solamente es una ilusión que tú has creado tú eres la única persona que lo estás viendo como alguien espectacular y sabes cuando te encuentras con esa realidad que solamente es algo que tú has creado en tu mente cuando tú crees que es alguien fantástico fantástica pero no se comporta como tal porque aquello que tú estás viendo por fuera que tú has creado no es igual a la esencia que tiene esa persona entonces deja de engañarte deja de magnificar al otro tú quieres que esto funcione si realmente tú buscas una reconciliación primero debes tener amor propio primero tienes que trabajar en tu autoestima y miren qué interesante cuando hablamos de la duda porque esta duda paralizante es propia de quién del neurótico el neurótico lleno de dudas y obsesionado el neurótico que tiene dudas sabe lo que quiere que quiere en este caso quiere que lo amen pero por qué sufre sufre porque no se atreve a conseguir su propio amor y espera que otro le entregue el amor mira si tú le vas a dar la oportunidad a esa persona si estás dudando tú sí sabes qué es lo que quieres tú quieres que te amen tú quieres experimentar el amor pero no te atreves a hacer algo por experimentar el amor tú quieres que alguien te haga experimentar el amor mira cómo le endosas esa responsabilidad a una persona que jamás va a entender lo que tú quieres vivir en el amor por ahí estás dentro de una estructura neurótica ahora quién es aquel o aquella que te pide regresar y aquí tenemos a otras dos estructuras el que no sabe qué es lo que quiere el que no sabe quién es probablemente es un psicótico por ejemplo tú le preguntas a una persona que tiene una psicosis tú te puedes describir quién eres y se queda así mirándote no se mueve de repente solamente estira solamente los labios un poquito pero no responde probablemente esa persona que te está pidiendo regresar no sabe qué es lo que quiere por lo tanto no va a valorar qué es lo que tiene eso llamamos conducta errática esta persona está fantaseando esta persona está soñando esta persona está en otra dimensión tal vez esta persona esté delirando probablemente tal vez tenga alguna patología por eso es necesario que tú puedas identificar quién te está pidiendo esa oportunidad pero hay otro que también aparece para pedir la oportunidad luego de haber lastimado aquel que sabe qué es lo que quiere pero te va a utilizar para conseguir eso que quiere porque tú no eres lo que él quiere tú eres el medio para conseguir aquello que quiere es el perverso altamente manipulador maquiavélico mira te pide la oportunidad no porque te ama sino porque ama lo que tienes tu cuerpo tu dinero tu estatus social observa observa bien quién te está pidiendo esa oportunidad porque una vez que hayas dado la oportunidad la situación se va a complicar porque ya está dentro ya está dentro de la relación está juntito a ti y vamos a ver más adelante qué sería lo malo y lo bueno que puede ocurrir al momento de regresar con una persona que hayas perdonado y cuando vemos ese consultorio mi consultorio tu consultorio es el espacio diseñado para que puedas resolver aquellos problemas que te impiden alcanzar ese equilibrio emocional déjate llevar por el conocimiento científico de la psicología pide tu cita con quien te habla Fernando Leiva psicólogo a través del whatsapp marcando desde cualquier país el más 5 1 9 9 5 7 2 2 1 7 8 toma nota por favor regresar a una relación es una decisión personal cada quien sabe la verdad de lo que ha vivido con esa persona cada quien debe tomar una decisión darle la oportunidad o negársela regresar o no es personal pero para ayudarte a decidir un poquito me gustaría que antes de dar la oportunidad te preguntes lo siguiente si tu le das la oportunidad a esa persona quien gana más con esa oportunidad quien se beneficia más con esa oportunidad se benefician ambos o solamente se está beneficiando esa persona mira si la única persona que se beneficia con la oportunidad es la otra tú te estás traicionando porque tú estás entregando todo a cambio de nada tú te traicionas es decir te entregas por completo al otro lado porque te consideras con muy poco valor ahora si tú ganas también en esta oportunidad ser amado ser valorado la oportunidad también para crecer es porque estás decidiendo en base a tu autovaloración así que pregúntate quien va a ganar con esto quien va a ganar con esa oportunidad entonces para perdonar primero vamos a hablar de no regresar y luego perdonar y regresar si tú has evaluado tú has visto la situación y dices lo perdono la perdono pero no regreso con esa persona no quiero volver con esa persona ok esa es tu decisión no regresar pero tal vez la otra persona no lo va a querer entender y ahí tenemos a las ex y a los ex insistentes que van a hacer muchas cosas para regresar a la relación entonces lo primero que se recomienda es el contacto cero ya al darte cuenta que es una persona insistente debes hacer un contacto cero es decir cerrar todo tipo de comunicación pero el contacto cero que tanto se ha mencionado en diferentes lugares no se puede realizar y no se puede sostener en el tiempo si es que quien realiza el contacto cero no ha pasado por el estado de conciencia es decir si tú decides hacer contacto cero primero tienes que estar consciente de las causas que originaron esa separación es decir del daño que esa persona te hizo cuánto te dañó cuánto te lastimó tienes que estar consciente de qué no solamente del daño que te hizo sino del daño que tú te estabas haciendo al soportar esa relación pero también estar consciente del daño que tú le has hecho a las personas que te rodeaban entonces una vez que tú haces tu acto de conciencia ya tienes motivos para hacer el contacto cero porque un contacto cero sin fundamentos sin motivos no funciona no va a funcionar sencillamente es un acto de inspiración es un acto de motivación porque lo viste en internet y esta frase tan triada del contacto cero solamente te va a durar una semana un par de semanas entonces para cerrar todo todo tipo de comunicación tú necesitas fundamentos razones suficientes también es necesario para no regresar haber aprendido la lección haberte dado cuenta que no sirvió de nada haber sido tan permisivo de no haber sido una persona práctica en esta relación que no funcionó tú tienes que entender que a ti te falta aprender a ser práctico porque tú no sabes salir de esa relación tú no sabes salir de aquellas relaciones donde te maltratan tú te excedes en oportunidades tú regalas oportunidades tú no eres una persona práctica una persona que se elige una persona que dice ok tú me lastimas no podemos estar lo lamento me alejo no tú en lugar de ser práctico tú enciendes la duda eres obsesivo y eres ansioso entonces estás esperando y cuando cambiará y si más adelante cambia no señor no señorita vas a aprender a no ser una persona tan dubitativa tan permisiva y debes convertirte en una persona práctica y ese no regresar es el tiempo para practicar eso para convertirte en una persona que accione y no hacerse tantas novelas en su mente también para perdonar y no regresar es necesario que puedas elaborar metas a futuro que no incluyan por supuesto a esa persona y las metas que tenías con esa persona desechadas para perdonar y no regresar olvídate de las deudas no es que me quedó debiendo un dinero no te lo va a pagar y si se acerca para pagarte ese dinero ojo te da el dinero pero te pide la oportunidad no necesitas eso a veces hay que pagar el precio de la libertad así que tendrás que perder aquellas cosas haz una lista urgente de razones ok yo te perdono no quiero que me pades nada no hay deudas pero voy a tener presente todo aquello que tú hiciste para no regresar contigo por otro lado tienes que considerar que si esa persona durante la relación no te considero si esa persona no te valoró en ese tiempo de relación ¿por qué tendría que hacerlo ahora? o sea ¿qué pasó en su mente? o sea ¿tú crees que existe un cambio de un momento a otro que las personas son como robots que presionan un botón oh soy alguien diferente no si esa persona durante todos los años de relación no te valoró ¿por qué tendría que hacerlo ahora? miren aquí les voy a decir una verdad que va a ser incómoda pero es una realidad mayormente las personas buscan regresar porque necesitan algo necesitan compañía necesitan ayuda pero pocas veces están convencidos del valor que tiene la pareja quiere regresar contigo pero no porque esté convencido o convencida de lo que tú vales no quiere regresar contigo porque te necesita ¿qué necesita de ti tu compañía? necesita que le ayudes que lo ayudes atención a eso puede haber un interés de por medio ahora para no regresar con esa persona vas a tener que enfrentarte a la manipulación así es porque ese ex o esa ex insistente te va a manipular en todas las versiones primero lo más probable es que quiera inspirarte lástima que llore que diga que no puede vivir sin ti que la vida no tiene sentido sin ti mira la vida incluso cuando tú estás no tenía sentido para él o para ella porque nunca te valoró acepta eso pero si tú sientes que empiezan a ser esa lástima y no hay razones para volver con esa persona pero sientes que nace esa lástima pregúntate esto ¿acaso tú no te das lástima? ¿acaso no te da lástima haber pasado tantos años tantos meses sufriendo con esa persona? ¿acaso cuando te miras al espejo no te da lástima la vergüenza que pasaste la humillación que pasaste con esa persona? entonces antes de sentir lástima por aquella persona que te maltrató que te humilló que te traicionó primero tengo un poco de lástima por ti y anéxale ahí un poquitito de respeto porque en la vida hay que ser justos y tienes que hacer lo que es justo para ti ¿qué otra cosa más va a utilizar dentro de esta manipulación? va a hacer que te sientas culpable así es va a cambiar la versión de toda la historia para que tú te sientas culpable tú me obligaste esto tú me orillaste a lastimarte tú me orillaste a traicionarte y si tú te sientes culpable escúchame bien probablemente sufras de un complejo de culpabilidad ¿cómo es el complejo de culpabilidad? la culpa es el malestar que se experimenta por ir en contra de una ley de una norma es necesario experimentar la culpa es normal cuando vamos en contra de una norma de una ley nos sentimos culpables está bien eso regula nuestra conducta en el grupo social pero ¿qué pasa? cuando tú te sientes culpable pero no has hecho nada malo cuando no hay ninguna ley que tú hayas de repente traspasado no hay ninguna norma que tú hayas invalidado se llama complejo de culpabilidad entonces si esa persona intenta hacerte sentir culpable tú pregúntate ante qué ley he ido en contra qué ley he irrespetado ninguna entonces no eres culpable a ver qué ley a ti te obliga a volver con esa persona ninguna entonces no eres culpable por decirle que no si hubiera una ley en el mundo que diga tienes que regresar con esa persona ahí sí te sientes culpable pero ninguna ley te obliga a eso por lo tanto no te sientas culpable ahora también te va a sacar en cara qué cosa todos los años todo el tiempo que estuvieron juntos eso suena bonito cuando te lo dicen así recuerda el tiempo que hemos pasado juntos tantos meses tantos años que hemos pasado juntos está bien si tú la escuchas así oye suena a una relación de película a una novela oye cinco años de relación tantos meses de relación está bien pero tú tienes que recordar cuando escuches eso recuerda los años que estuvimos juntos recuerda el tiempo que estuvimos juntos tú tienes que recordar que no todo ese tiempo fuiste feliz ojo sí fueron tantos meses tantos años pero no todo no todo ese tiempo fue felicidad pero también tienes que entender otra verdad que para que esa persona te haya lastimado o te haya traicionado es porque hace mucho tiempo es decir dentro de ese tiempo que él menciona dentro de esos años esa persona ya había dejado de valorarte porque nadie lastima de un momento a otro lo que valora eso no existe nadie va a lastimar de un momento a otro lo que valora lo que sucede es que en el tiempo te había ido quitando el valor había dejado de valorarte hace mucho tiempo entonces como ya no tenías valor para él o para ella te lastimó te traicionó entonces cuando escuches eso recuerda el tiempo que hemos vivido juntos ¿sí? ¿sí? recuerdo todo ese tiempo que hemos estado juntos pero tú me lastimaste tú me traicionaste porque hace mucho tiempo tú no me valorabas y lamentablemente no me di cuenta de eso te va a sacar en cara también los favores que hizo por ti dile que tú también hiciste cosas por él o por ella que tu tiempo también vale pero te va a atacar sobre todo con frases para hacerte sentir culpable este va a ser un ataque estratégico no te desesperes cuando tú sientas que esta persona te ataca tú tienes que responder con frases que hagan que asuma lo que él siente y lo que él o ella está pensando puede sembrarte intentar sembrarte la culpa está bien dile esto te entiendo pero es tu verdad no es la mía ah voy a hacer tal cosa ok esa es tu responsabilidad no es la mía si que entonces me voy a mudar de país eso es lo que tú quieres vivir yo ya decidí vivir algo diferente ojo las respuestas ante la insistencia ante la manipulación deben estar orientadas a que esa persona asuma la responsabilidad de lo que dice sentir y de lo que está pensando y si todavía esta persona sigue insistiendo pregúntale algunas cosas pero pídele sobre todo que te responda con objetividad y no con promesas es decir dile que te responda con evidencias con cosas que tú puedas palpar sentir en el momento por ejemplo le vas a preguntar lo siguiente ok si yo regreso contigo que gano en este momento respóndeme eso que gano yo en este momento si decido regresar a tu lado te vas a sorprender con ese silencio con esa contradicción con ese rebuscar la respuesta y hay otra pregunta más que le tienes que hacer pregúntale exactamente qué es lo que quiere para su vida le dices así mira qué es lo que quieres para ti qué es lo que quieres hacer con tu vida dónde quieres ir y dentro de esos planes que tú tienes en tu vida dentro de esa autorrealización dónde me ubico yo no vas a ver qué decir porque probablemente esa persona no sabe primero a dónde ir y segundo que si sabe a dónde ir tal vez su egoísmo no haya hecho que te incluya dentro de ese proyecto entonces cómo piensas tú volver a caminar con una persona que está perdida que no sabe hacia dónde va cómo tú quieres invertir tu tiempo donde no hay ganancia ojo el tiempo es oro invierte tiempo tienes que obtener alguna ganancia pero viene la otra parte si tú decides si tú decides regresar con esa persona ok tú dices lo perdono si lo perdono y esta persona se echó merecedora de darle la oportunidad es decir de cederle un tiempo para que demuestre que ha cambiado que puede corregir y quiero regresar por lo tanto con esa persona ok viene otra palabrita antes de regresar con esa persona la reconciliación sí sí que es reconciliarse volver a pasar por el concilium revolver conciliación concilium la asamblea el concilium entonces te reúnes con esa persona antes de regresar ok mira he decidido darte la oportunidad he decidido que regresemos pero antes de eso nos vamos a sentar y vamos a hablar y vamos a definir las normas de la relación primero te presento mis normas de vida esto es lo que yo no estoy dispuesto o dispuesta a vivir si algo de esto sucediera esto es lo que va a ocurrir me retiro se termina esa es la reconciliación reunirse para llegar a un nuevo acuerdo también si tú decides darle la oportunidad y regresar con esa persona tienes que estar consciente que la relación no va a ser la misma por eso se pide un duelo que pase el tiempo para que nazca un nuevo amor unas nuevas expectativas pero no va a ser lo mismo es decir no se va a continuar hay cosas que van a cambiar por qué porque no vas a sufrir de amnesia vas a recordar en el tiempo lo que aquella persona te hizo que podrás convivir con eso sí pero las cosas no van a ser las mismas y eso se llama madurar eso se llama enfrentarse a la realidad por otro lado si tú decides regresar tienes que entender que el perdón no va a cerrar la herida de inmediato que esa herida va a llevar un tiempo para que pueda curarse por lo tanto va a ser normal que en algunos momentos tú sientas incluso un poco de tristeza no permitas si tú le das la oportunidad que esa persona te vaya a decir estás exagerando ya es momento de que sonrías está bien tú tienes que explicarle que le diste el perdón le diste la oportunidad pero pero la herida necesita un tiempo para sanarse ahora hay otra verdad el perdón no elimina la desconfianza ¿cómo así? esto es importante el perdón no elimina la desconfianza porque la desconfianza es el precio que se tendrá que pagar por un tiempo porque la confianza va a aparecer con las acciones tú decides regresar a esa relación la persona ha hecho méritos ok pero se necesita poner condiciones porque tú no confías del todo que esa persona te diga es que tienes que confiar a ciegas en mí porque tú me perdonaste un momentito no señor pero por qué no porque los grupos sociales nos dan ejemplo de esto les voy a dar ese ejemplo miren la justicia puede perdonar a una persona que cometió un delito la justicia dice vamos a perdonarte esta pena privativa de tu libertad es decir vamos a perdonar que tú no vayas preso ok pero no confiamos en ti por lo tanto tú tienes que venir a firmar semanalmente miren ha sido perdonado no fue a prisión pero aún la justicia no confía del todo en esa persona la persona tiene que ir hacer acto de presencia semanalmente para qué para que se vaya viendo el cambio se vaya observando para que se diga oye si esa persona está actuando correctamente entonces cuando tú perdonas y das la oportunidad y regresas se debe establecer condiciones de prevención para reducir los factores de riesgo de una próxima traición porque confiarás en la medida que pase el tiempo y que esta persona demuestre que no va a cometer nuevamente ese error miren qué importante entonces muchos dicen ¿no? lo que pasa es que después hombres y mujeres ¿ah? estoy hablando de hombres y mujeres dicen mi pareja me ha perdonado me ha dado la oportunidad pero a veces está que mira mi celular yo le he dicho que no debe hacer eso bien no se debe hacer pero si ella te puso esa condición si tu pareja te puso esa condición es porque todavía no confía en ti la confianza va a renacer en el tiempo cuando vea que se van levantando esas fortalezas entonces no pequemos de ingenuos señores perdonar dar la oportunidad reconciliarse y regresar no te convierte en una persona ciega no te convierte en una persona fantasiosa no debe por qué convertirte en una persona ingenua la desconfianza es necesaria un poquito de desconfianza en la vida de los seres humanos es necesario ahora también viene una advertencia para ti si es que has decidido regresar a la relación de pareja puedes revisar sus acciones para ver si está cumpliendo ok pero lo que tú no vas a hacer si es que tú das una oportunidad es condenar a tu pareja a sacarle en cara los errores cometidos no señor porque esa es otra condición que se va a colocar se establece una línea a partir de esa reconciliación es parte de la negociación en esa reunión hay una línea que va a dividir ese pasado a lo que estamos viviendo ahora y lo que queremos vivir a futuro si se desea hablar algo del pasado ustedes no lo pueden manejar como pareja tienen que buscar ayuda profesional ahora cuando cuando las personas se dan la oportunidad regresan y siguen sacándose en cara las cosas del pasado cuando no saben qué hacer con sus vidas cuando son parejas improductivas que han regresado porque bueno no había otra cosa que hacer entonces vamos a estar juntos eso no funciona tiene que haber un porqué proyectos en común para regresar también es necesario ahora irnos al otro lado si a ti te dan la oportunidad si a ti te perdonan te dan la oportunidad y regresan y regresan a la relación no presiones a esa persona a que vuelva a ser la misma de antes porque la confianza va a aparecer poco a poco oye te han dado un beneficio te han perdonado y te han dado la oportunidad no abuses no abuses no abuses del amor no abuses de la confianza de la condescendencia de esa persona pero también si te han dado la oportunidad yo quiero que entiendas lo siguiente y aquí si me prestan mucha atención si a ti te dieron la oportunidad si a ti te han perdonado y te han dicho ok vamos a volver a la relación te voy a decir algo no basta no basta con pedir perdón no basta con mencionar la palabra perdóname porque ese perdón no es suficiente porque esa persona está herida y ese es el error que cometen muchos que creen que con haber pedido perdón se solucionaron las cosas no pide perdón pero también tienes que entender que tu pareja necesita escuchar algo comprendo como te sientes comprendo que te lastimé comprendo que te hice daño comprendo que estés enojada comprendo que desconfíes de mí comprendo que hayas llorado mucho y comprendo que no me hayas querido ver todo este tiempo el convalidar su emoción va a hacer que esa persona se sienta cómoda contigo si tú solo pides perdón y le dices en el tiempo pero si ya me perdonaste ya no es para tanto esa persona se va a arrepentir de haberte dado la oportunidad porque sigue siendo una persona egoísta y caprichosa una persona que no tiene empatía que no puedes ver lo que la otra persona está sintiendo y también vas a entender lo siguiente que tú no puedes regresar después de una traición tú no puedes regresar después de haberle causado daño a tu pareja a vivir la fiesta todo con intensidad no se necesita tiempo hace años una una pareja llegó a consulta esta persona decidió darle la oportunidad entonces el esposo se quejaba porque decía pero es que yo pongo todo de mí le he pedido perdón pero ella sigue siendo fría conmigo ella no me abraza no me toca yo quiero estar con ella pero ella no desea estar a mi lado y entonces él lo explicó de esta manera mire psicólogo yo trabajo en provincia y todos los fines de semana armo mi maleta mi maleta llena de amor para ella y me vengo con mucha ilusión aquí a la ciudad para estar con ella y ella es fría ella no entiende lo que yo quiero para ella le dije lo siguiente mire señor su esposa no ha escuchado desde que le dio la oportunidad algo que necesita oír hace mucho mucho tiempo amor comprendo el daño que te hice la señora se puso y le dijo eso es verdad no me he sentido comprendida no he sentido que él ha comprendido mi dolor pero también le dije señor por otro lado me parece interesante que usted diga que usted viene con una maleta llena de pasión para compartir con su esposa su esposa su esposa en este momento está herida y no necesita un amante su esposa necesita un compañero alguien que la acompañe en el proceso de sanar sus heridas comprenda que es lo que su pareja necesita porque el hecho de que usted le hayan dado la oportunidad no significa que esa persona haya olvidado la ofensa y el daño entonces si te dan a ti la oportunidad comprende dile que comprendes que entiendes lo que vivió y déjate de caprichos no puedes levantar de un momento a otro ese pilar de la pasión porque tu pareja está necesitando un compañero o una compañera para sentirse cómodo cómoda para volver a retomar nuevamente la confianza en esa relación ahora hay peligro si peligro de regresar por supuesto por supuesto por eso hay que pensarlo bien ¿cuál sería el peligro de regresar con una persona que ya te lastimó? que esa persona ya sabe hasta dónde puede llegar su abuso o su falta de respeto sobre todo ya sabe hasta dónde tú puedes aguantar alguna traición así que hay que tener mucho cuidado en observar la forma como esa manera esa persona concibe su mundo ¿qué otro peligro podemos encontrar? el ego herido de un ex porque muchas personas egocéntricas no permiten que les terminen la relación entonces quieren regresar para ellos terminar la relación son personas caprichosas así que hay que tener mucho cuidado saber saber a quién se le está dando la oportunidad por qué desea la oportunidad así que a tomar en cuenta esas recomendaciones y cuando escuchamos ese fondo musical recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a tus sesiones de consejería psicológica a distancia déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología no importa en qué lugar del mundo te encuentres pide tu cita marcando el más 519957 22178 por whatsapp para que puedas acceder a una sesión con quien te habla Fernando Leiva psicólogo toma nota por favor conclusiones mis queridos amigos realmente quieres regresar y perdonar después de haber escuchado este programa solo tú tienes la respuesta para eso pero no olvides preguntarte siempre lo siguiente cuál va a ser la ganancia en la decisión que tú vayas a tomar porque todo ser vivo en cada acto que realiza va ganando algo en eso radica parte de la evolución estamos en acción para evolucionar para crecer qué ganas tú con la decisión que vas a tomar por otro lado tú tienes que recordar que el amor al prójimo que el amor al otro van a ser primero en un amor propio que si tú eres incapaz de amarte de valorarte tú no estás en condiciones para amar a nadie porque a lo mucho podrías entregar una mentira cuando tú en tu amor propio sepas lo que es respetarte sepas cuidarte sepas protegerte vas a poder entregar amor vas a poder entregar lo mismo a otra persona y vas a esperar lo mismo de la otra persona entonces no aspires a un amor ajeno sin tener un amor propio un amor personal por otro lado también considera lo siguiente que la vida debe seguir su curso que muchas veces ese regresar patológico es antievolutivo va en contra de la evolución estar regresando constantemente a algo que no tiene sentido regresar para no obtener nada es atrasarte cuando todo el mundo está avanzando fíjate bien en ese tiempo en el cual tú pensabas darle la oportunidad a esa persona en todo ese tiempo que le dabas la oportunidad y regresabas con esa persona volvías a darte la oportunidad y regresabas con esa persona fíjate como tus contemporáneos tus amigos tus familiares han podido lograr sus metas han podido realizarse académicamente laboralmente incluso muchos de ellos ya tienen familia ellos han evolucionado han seguido el curso de la vida mientras que tú te has paralizado en el tiempo esperar escúchame bien a alguien que hace mucho tiempo se negó avanzar en el proyecto que compartían es desorganizarte en tus pensamientos en tus emociones y en tus acciones si tú esperas a alguien que no quiere avanzar no hay coordinación entre lo que tú piensas entre lo que tú sientes y entre lo que tú haces por lo tanto no esperes óptimos resultados si tú quieres buenos resultados debe ser coherente lo que tú quieres realizar debe estar presente en lo que piensas sientes y haces no te desorganices por otra persona para amar es necesario ser objetivos dejemos de fantasear con una relación de pareja al estilo de los cuentos de hadas eso no va a existir no pequemos en un exceso de romanticismo que nos lleve al delirio porque la objetividad es necesaria porque la relación de pareja es una de las inversiones más grandes que se realizan en la vida la relación de pareja es similar a colocar una empresa a tener un socio si tú tienes un mal socio vas a la quiebra si tú tienes una mala pareja vas a la quiebra emocional tú tienes que aprender a hacer un buen negocio con el amor invertir bien en el amor invertir bien en una relación de pareja para que puedas obtener ganancias emocionales entonces mis queridos amigos terminamos el programa del día de hoy les quiero agradecer a todos por haberme acompañado en esta entrega la hemos pasado bien me ha gustado estar con ustedes esta noche y bueno a nombre de todos mis colegas que están en el mundo recordarles que todos mis colegas están listos para poderlos ayudar en cualquier país hay un psicólogo dispuesto a apoyarlos nos despedimos como de costumbre ahí en casita si están manejando estaciónense ¿para qué? para darnos ese abrazote grandísimo desde el alma ese besote enorme también y recomendarles que siempre es bueno una oración antes de acostarnos agradecer a la vida agradecer a Dios infinitas gracias a todos ustedes por haberme acompañado nos vemos en la próxima transmisión se les quiere muchísimo beso enorme para todos buenas noches chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso des el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños como esa son